Hay un arma que nadie le está poniendo atención en Warzone y que puede llegar a ser el nuevo meta Uy, te la meto Uy, se la metí Así es gente, estoy hablando de la MTZ-556 Hoy les traigo su mejor clase y por qué digo que puede llegar a ser meta Porque muy pronto van a hacer el balance de armas de mitad de temporada Van a nerfear muchas armas y armas como esta, que es la MTZ Que le falta un poquitito de daño, no se mueve nada, le suben ese poquitito de daño Y literalmente va a ser el meta, así que usa y subele de nivel con esta clase En boca de cañón gente, vamos a poner el Extend Habbo que nos da mayor control de retroceso Esto hace que este arma sea un láser, pero si no quieres que la gente te vea en el minimapa Porque con este boca de cañón no nos da ocultación de fogonazo Entonces si nos vemos en el minimapa, yo les recomiendo que pongan el Supresor de Destello L4R No nos da tanto control de retroceso como este, pero si nos da un chorro Y aparte no salimos en el minimapa, esto depende que tan bien controles el arma Y si quieres salir en el minimapa o no Ey ey ey, antes de seguir con el video te recuerdo que si llegamos a 20 mil suscriptores Antes de que empiece febrero, me rapo, este reto es una locura No se si quiero llegar, no se, pero tu suscríbete y dale like hermano Luego en cañón, super importante, aquí si yo creo que es imprescindible ¿Cuál cañón? El pesado, el largo este, el MTZ Drifter ¿Por qué? Porque este arma tiene un alcance regular O sea es de 24 metros para hacer fusil de asalto Entonces yo les recomiendo que pongan este porque nos da mayor control de retroceso Y más alcance y velocidad de las balas que es el cañón perfecto para este arma Luego obviamente para tener mejor control de retroceso Para que este arma sea un completo láser, aquí no hay discusión Empuñadura de apoyo pesada Bruen Y aquí de verdad, pongan esta porque no hay otra Cargador, obviamente, vamos a poner el de 50 balas Y aquí va la variación Yo les recomiendo que pongan esta culata Que es la que nos da mayor control de retroceso La Marauder ¿Qué nombres? ¿Por qué le ponen nombres tan feos que nos hablar? Nos da control de retroceso brutal, o sea 21% en general 10 en el horizontal y 12 en el vertical ¿Qué pasa? Que esta clase así no tienen mira Si a ti se te dificulta mucho apuntar con la mira de hierro a este arma Le quitas el cañón y le pones cualquier mira de tu preferencia Pero yo te recomiendo que pongas la Corio, la Eagleside 2.5 Y así este arma va a reventar Pero como yo les digo, les recomiendo más así ¿Quieres saber cuál es el mejor combo de Warzone 3? Ve este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!